MISTERIO MISTERIO Hey, me negué yo, llegó el misterio New flow, let's go, new fuego Chau it down to size, better keep them heads high Vámonos ahora, no estepa It's my time No se va, va It's my time MISTERIO Yo soy un hombre ahora Yo soy un hombre ahora MISTERIO Este es el tiempo ahora Now I'm coming for ya Ya no puede conmigo That's why I'm coming for ya Yo no paro, yo sigo Now I'm coming for ya El estilo peligro That's why I'm coming for ya MISTERIO MISTERIO Hey, me negué yo, llegó el misterio New flow, let's go, new fuego Chau it down to size, better keep them heads high Vámonos ahora, no estepa MISTERIO It's my time It's my time Come on Say bye bye Let's go It's my time MISTERIO 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 MISTERIO